En el cuarto oscuro la gente va a encontrar una serie de boletas sábanas, va a estar lleno de boletas sábanas. Nosotros veníamos pregonando que teníamos que tener boleta única de papel como tienen en Santa Fe, bueno, paso tras gestión sin que nos dé esa posibilidad, sin que le dé a la gente esa posibilidad de igualdad de condiciones y que no se gaste tanto en papel, tanto gasto enorme que se hace con esto de las boletas. Y en su momento decían que no hacía falta. Bueno, la gente está viendo ahora y va a ver el día de la selección de paso que es fundamental pasar a un sistema de boleta única de papel. Mientras tanto, bueno, la gente va a encontrar esta lista sábanas por todos lados y en algún rincón va a encontrar nuestra boleta, que va a ser la boleta corta. Esta es la lista 860. Esta es nuestra boleta. Solamente, como es una propuesta local, solamente intendentes y concejales. Y bueno, sabemos que el electorado paranaense es un electorado muy interesante, muy inteligente, sabe cortar boleta cuando le gusta otra propuesta diferente a lo que votan otras categorías, por ejemplo, presidente o gobernador. Así que sabemos que va a haber mucho corte de boleta acá en Paraná y creemos que por eso podemos hacer una muy buena elección. Lo escuchábamos que hacía mención. ¿Cómo viene desarrollando su campaña, usted personalmente y también con su gente? Sí, salimos todos los que podemos diariamente y ni hablar los fines de semana, pero en esta estrategia de mapear la ciudad, ir marcando los lugares donde primero queríamos ir, para ir tratando de llegar a toda la ciudad. Recordamos que en 2019, sabiendo que hay cerca de 80.000 viviendas en la ciudad, en 2019 logramos recorrer 48.000 viviendas y ese es un objetivo que queremos superar esta vez y venimos con creces porque estamos haciendo ya, antes de las PASO, un porcentaje mayor de lo que habíamos hecho en 2019. Así que venimos muy bien, pero metiendo más en este sprint final de estos 10 días que nos quedan para llegar a más gente. Gracias. 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 Gracias.